Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sandra Zárate y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les quiero mostrar qué utilidad le podemos dar al pan viejo, por lo cual les quiero compartir una receta sobre un delicioso budín de pan. Si quieren realizarlo de la manera en que les voy a mostrar para que puedan hacerlo también. Así que sin nada más que decir, vamos directo al video. Los panes en trozos Medio litro de leche Media taza de azúcar o a gusto Y un recipiente en el cual mezclaremos todos nuestros ingredientes. Echamos el pan La leche El azúcar Y lo revolvemos Licuamos los tres huevos La mezcla anterior añadimos junto con los huevos en la licuadora Y los licuamos En un molde vamos a echar cuatro cucharadas de azúcar, el cual va a ser nuestro caramelo para nuestra base de budín Vamos a ir revolviéndolo hasta llegar a este proceso Toda nuestra mezcla anterior lo cargamos en la budinera y lo tapamos con papel aluminio para evitar que le entre agua En una cacerola, calentar el agua y poner ahí la budinera y cocer a baño maría Cocer a baño maría durante aproximadamente 30 minutos Probar con un cuchillo si ya está listo Aquí tenemos nuestro delicioso budín Gracias por ver el video Si te gustan mis videos no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un video ¡Gracias por ver el video!